Se supone que ya me tiene que tocar. Ya me tocaron dos veces cada uno de los mapas que ya estuvieron estables. Ay, sí, el vato que tiene el micrófono abierto. Recemos. Crucen los dedos para que ya me toque. Crucen los dedos para que ya me toque. ¿Crees que pongan un modo Battle Royale? Sí. Sí, yo digo que sí va a llegar un modo Battle Royale. Pero es cosa de esperar. ¡Uh, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Mapo Bazar. Dicen que según aquí está el localizador, escáner. Según está la Rocket. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, señores. Ahí está el camo. Aquí está. ¡Uh, ya lo tengo! ¡Ya tengo esta madre! A ver. Ok. No hay nadie allá. Y si lo lanzo... Ahí está. ¡Oh, sí dura un ratito! Por aquí debe de haber un arma chida. ¡Uh, aquí está este! ¡Oh, ya vi el lanzacohetes! Está aquí arriba. Y ahora me lo van a ganar. Bueno, la próxima, la próxima. ¡Uy! A ver, lanzo otra vez el escáner para allá. Ahí está. Ahí ya me lo marco a través de la pared. ¡Uh, está bueno el escáner! Está muy bueno el escáner. Nada más dejen muteo al vato que está aquí conmigo. ¡Ah, audio! Ahí está. ¡Uy, se oyen ratas! Ok. Está esta parte. Aquí hay un bug. ¡Puta! Mira, nada más ese bug de iluminación. Sí, como que cuando hago zoom o muevo la mira, se parpadean, ¿no? Los... Las texturas. Ok. Necesito otra arma. ¡Uy! La dificultad de los soldados sigue en ODST. Entonces, no. Hasta ahorita no hay cambios. Sigue igual. Eh, entonces la dificultad yo creo va a... ¡Uy! No, no. No inventé. Por un momento quise usar el thruster. Por un momento quise usar el thruster. ¡Uy! Me vienen dos a uno. Dos a uno no se vale. El lanzacohetes sale en dos segundos y ya me lo va a ganar este perro. Asqueroso. ¡Ah! ¡Wey! ¡Déjame probarlo! A ver, aquí qué hay. Ok. Aquí está este. Dijeron que según había un pasadizo secreto. ¿En dónde está el pasadizo secreto, raza? Aquí está abierto. A ver, vamos a explorar un poquito el mapa. Ok. No creo que sea por aquí, ¿no? Ok. Me pareció ver en Twitter que la dificultad cambia a medianoche. Ah, ok. O sea, me dijeron que hay un pasadizo secreto que no sé qué. Me mintieron. Como que confundieron. Confundieron el del lado izquierdo, ¿no? Hasta el lado izquierdo hay como una parte atrás del spanker. Ah, sí. Pues ese que está. Pero no es un pasadizo secreto, ¿no? Este, ¿no? Esto. Esto no es un pasadizo. Bueno, yo no lo veo como pasadizo. Yo pensé que ahí en una casa, si tengo alguien, dijo, no, está dentro de unas casas. Dije, no, pues a lo mejor te metes y ya directamente ves qué onda, ¿no? Vean, creo que me mato más con la pistola ahorita que con... Ve, este güey nada más está campeando, nada más está campeando el rocket. Nada más está campeando el rocket. Ya déjamelo tantito, perro. Que le disparen a él, que le disparen a él. ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo! ¡Sí! ¡Sal, rocket, por favor! Dos, uno. Ahí está. Vamos a probarlo. Por aquí hay un bot. Aquí hay uno. Ok, la explos... Ven, les dije que tenían que probar las armas en gameplay. Porque la explosión no fue la misma. En el salón de armas, la explosión como que siento que era un poquito diferente. Era un poco más extensa, más amplia. Y ahorita no. Ahorita no se ve de esa forma. O sea, le disparé cerca y aún así no murió. Entonces, creo que sí por ahí. Por eso hay que probar primero las armas. ¡Uy! Tengo otra vez el escáner. Vamos a lanzar el escáner por allá. No hay nadie. Entonces, están a la izquierda o al fondo, al centro. Ahí está uno. ¡No me maten! Todavía tengo dos tiros de lanzacohetes. Todavía tengo dos tiros de lanzacohetes. Y por aquí creo que hay alguien. ¿Sí? Muerto. Lanzacohetes está... Está OP. Está OP. Según yo, deben de estar... ¡Uy! Lanzo esto. No detecta a nadie. ¡Uy! Perfecto. No... No sé si siento que le hace falta un poquito más de... Como que de rapidez, ¿no? Como que siento que se tarda en escanear. O a lo mejor es que no hay gente tan rápido ahí. Pero mira, 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 mira. Ese vato sigue esperando. Nada más está campeando lanzacohetes para llevárselo. A ver, ahora... Entonces, ahora voy a probar el camuflaje. Salen 16. BB. Y no va a dejar al otro compita a usarlo. Vamos a ver si nos sale el truco de clonar armas. 4, 3, 2, 1. Dejamos presionado. De la pelada a este compa. Uy, ahí donde dio. Tiro. No, 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 no. No me mates, no me mates, no me mates. No. Soy tu amigo. No es cierto que la creíste. Puta. No sabe... Como que no... No, no... No... Este... Spamemos el botón al mismo tiempo. Pero aún así estuvo bien. Entonces supone... La prueba acaba el día lunes. Según esto a las 10 de la mañana. Aún no estoy seguro de si la van a ampliar un poquito más o no. Estaría muy bien que la ampliaran. Pero si van a hacer una prueba por semana. O sea, por fin de semana. También estaría loco. Entonces hay que ver... Y que no alzcamos este perro. Habrá que ver cómo va a seguir funcionando. Hay que estar atentos a lo que puedan decir ahorita los que son parte del equipo de desarrollo. También estén atentos a mi cuenta de Twitter. Aquí a Twitch. El Twitter ahorita ha estado súper activo. Ahí también hice ya el tutorial. Hice un hilo de cómo pueden sacar las plaquitas estas. Ya para ir personalizando desde el celular y muchas otras cosas. Entonces el mapa me agradó. Está bueno. O sea, es una rotación muy simple. El lanzacohetes lo sentí muy roto antes. Creo que no está tan, tan roto como yo creía. Pero aún así es buena arma. El escáner siento como que sí le falta poquito. O sea, como que detectar mucho más rápido a los enemigos. Porque hay una en donde lo lancé y había uno del otro lado. Y hasta que como que se asomó lo marcó. No sé si hay algún retraso, algún problema. Pero siento que eso es lo que le falta hasta el momento. A ver, ok. Según esto. Acá atrás de la rocket. Uy. Ahí está aquí. Ah, y aquí te vas agachadito. Oh, y llegas ahí abajo. Oh, es un ducto. ¿Qué vuelves a llegar aquí? No, o sea, no hay tanta ciencia. Pero está interesante, digo. A ver, subimos por el otro lado. Es lo mismo, ¿no? Se partía a la mitad del trayecto. Se dividía. Y caes. Habrá forma de llegar brincando al otro lado. Muere. ¿Habrá forma de brincar y llegar al otro lado? A ver. No. No, no hay forma de brincar. O sea, solamente puedes pasar por aquí. Ah, a ver si corro y me deslizo. A ver. No. Oh, y sí va a llegar. Pero no se agarra el Spartan. No se agarra el Spartan. Bueno, ese es el spot que dicen. Digo, no es un túnel secreto ni nada. Simplemente como dice Artur ahí, es un sneaky. Pero bueno, está interesante ahí para los que lo van a jugando acá más locuchón. Así que, raza, esto se va para YouTube. Saluden ahí el chat, por favor. Que esto va ahorita para YouTube. Recuerden, seguimos ahorita mismo en vivo. Seguimos en vivo. Y, este, caiganle a Twitch para seguir con las transmisiones locas. Entonces, nos vemos en la que sigue. También síganme por ahí en Twitter, Facebook, Instagram, en todos lados. Y vengan a checar esos audios tan épicos que tenemos. Ahora sí, nos vemos, raza. Bye. Bye.